bueno aquí estoy con toda la actitud corto una bolsa de estas de la basura y empezamos mi cabello lo he cortado yo desde chica y bueno siempre ya con todo esto ya tengo mucha no cierta experiencia porque no soy profesionista y vemos que la distancia la diferencia de mi cabello entre lo más cortito de arriba y lo más largo de abajo es muchísima cuando que o sea como que me creció mucho la parte de abajo y bueno voy a hacer me tratar de hacer el mismo corte a la altura de mis orejas voy a hacer una línea recta y la voy a peinar hacia arriba siempre es trato de hacerlo yo a puro tacto porque pues no tengo ojos atrás y bueno ya he visto cómo se cortan los cabellos cuando voy a la estética y ya me animaba a cortarme lo y decía no importa al rato crece entonces mira ya está aquí este ni siquiera lo corto lo marqué derechito pero bueno voy a agarrar este mi cabello y primero veo cuánto lo que voy a cortar y luego lo levanto en ángulo y lo corto así derechito siempre pegadito a mi mano yo no te sugiero que lo hagas tú que te animes a cortarte el cabello en casa porque pues no no es la finalidad de este vídeo no es eso sino nada más mostrarte cómo me lo corto yo para que después no me veas diferente y que le pasó y bueno es trato de hacerlos de la misma altura es todo contacto o sea con el tacto no tengo ojos entonces cada estilo mis manitas y ya veo más o menos para dónde es hasta qué altura de todo eso o cuánto quiero cortarme un dedo dos dedos etcétera entonces ya lo corto lo toco y veo si me gustó entonces ya lo parto a la mitad son como mis guías lo parto a la mitad y uno el corte de adelante con el corte de atrás lo uno y ese es mi ángulo como quien dice del lado como horizontal y le meto tijera no se verá no se verán los los mochetes de mordidas de burro porque pues está cortado como en capitas y luego lo primero hacia adelante porque las las partecitas de atrás de las orejas las tengo muy larguitas y bueno hago lo mismo primero mido la guía de atrás con la de adelante y hasta que se unan las dos o sea que no queden disparejas queden juntitas es mi guía y la corto hacia arriba o sea en ángulo no sé si me explique pero bueno hago como dos ángulos uno como en guía yo no aquí aquí pues primero hago como la horizontal y después la vertical y ya los toco y ya ver si están igualitos pues ya pues está bien y ahora sigo con la parte de hasta abajo esta es la la parte de atrás la peino así todavía más que pensé que estaba si se podía ver pero me olvidé de la bolsa y pues ya tapó toda la bolsa pero bueno lo peino todo está hasta abajo pegadito a mi cuello para cortarlo derechito eso es como mis puros dedos veo más o menos aquí altura pero es lo que voy a cortar y esas puntitas las corto para que de abajo se vea derechito entonces ya se va a quedar como en cápitas y luego abajo pues ya no quedaría el estrés prolijo quedaría un poquito mejor y bueno lo voy peinando así bien bien hasta que me cerciore después agarro una pata de la que corté y la hago hacia adelante todo pegadito sin hacerle ningún nada más todo derechito y le corto esas puntitas de abajo para que queden derechitas después otras me toco si están de los dos lados igualitos y ahora voy a hacer lo mismo con el cabello de arriba haciendo mis guías de adelante y atrás primero me tardo más con las laterales y luego si tengo mis mochetes pero todavía no les sé y bueno voy a ver hasta dónde quiero más o menos lo corte más o menos lo quiero la nariz entonces lo corto más abajo como a la boca y un poquito más después lo peino peino y luego lo corto derechito nada más que no quería que se caigan los pelitos enfrente de mi sillón bueno de mi silla y ya por eso luego así después ya hago a qué altura más o menos que sea más abajito de la parte más cortita que corte de la nuca entonces ya la mido y vi que es demasiado entonces otra lo vuelvo a peinar y le corté otro como un centímetro y ya vi que estaba derechito mira le quito el centímetro y ya veo que está derechito siempre pegadito a mis deditos y bien apretadito los dedos y bien mojado el cabello para que si puedas cerciorarte o tocar lo que esté bien dice luego se siente cuando lo cortas y queda derechito pero lo derechito es para cuando lo agarras bien pegadito a tus dedos este te vuelvo a repetir soy muy alterativa a lo mejor pero es importante que sepas que no lo hagas tú yo te lo estoy mostrando para que veas que después ya tengo mi mi cabello cortito y lo quise grabar nada más para mostrarte pero no para incitarte a que te lo cortes yo antes me lo cortaba mira lo estoy cortando queda luego a veces chiquito y luego tengo que peinar y peinar y me tarde más o menos una hora en cortármelo no quise hacer ningún corte de vídeo para que veas que como lo hago pero no es mira ya viste como la punta de adelante y la de atrás lado aquí se me acabó la cámara no sé qué pasó entonces ya la volví a grabar pero veo la parte de adelante y la de atrás la uno y ese es el ángulo que voy a dar después lo peino todo en ese ángulo y luego ya lo corto este con ángulo hacia arriba no no sé si me explico pero bueno no es no es para que no es no es un curso de una clase es para nada más para que veas como una corte y la parte más importante es toda esta parte de la coronilla porque cuando se cae es todo lo que se ve y aunque es que hay mordisqueados abajo pues esto lo va a cubrir como quien dice y bueno así yo me lo corto pero tenía mucha duda entonces mejor lo amarro para que tenga más seguridad y le voy a dar el ángulo más o menos lo amarré a la altura de mi coronilla luego lo peino bien 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 y me hago este ángulo hacia atrás el hecho de hacerlo para atrás quiere decir que en la parte de atrás va a quedar más cortita que la de adelante y corto con las tijeras cortando cuando cierre la tijera la bajo para que no doble el cabello y quede derechito si no queda chueco entonces igual con los dedos veo bien este bien pegadito lo toco y ya veo que es lo que sobra el mismo corte te va a decir a qué ángulo y ya está para mí está conforme o satisfecha y se supone que ya termine y bueno aquí lo estoy dando una cepillada y ahora voy a checar así más o menos ya parece que está pero también lo voy a checar con mis manos porque la parte de donde así viendo a ti la parte izquierda me quedó mal ahora ahí se ve pero todavía no me he dado cuenta ahorita le estoy haciendo unos entresaques es como para darle volumen y quitarle este mucho volumen para quitarle el cabello y que quede esponjadito entonces así ya me evito estar con la secadora y bueno aquí estoy haciendo haciendo más o menos a la mitad de lo largo de mi cabello mira cuánto cabello saco y le voy a hacer otra a un poquito más ahorita aquí porque parece que siempre tengo el almohadazo y el cojinazo y bueno ya lo suelto ahora se me pongo mis lentes para ver la realidad y veo que queda muy chiquito y pues bueno aquí ya me di cuenta que está larguito pensaba que con este entresaque y va a quedar aquí se ve bueno le dice entresaque porque como me peino de este lado pues queda queda menos cabello por día le entresaque va a ser que haya más volumen pero ya me di cuenta que si está largo entonces más o menos me acuerdo y ya ya estaba muy cansada empezaba a dar el hombro y ya quería acabar entonces más o menos me acuerdo qué ángulo le daba en forma horizontal y ya le recortaba luego me pasaba ya me sentía desesperada ya vi que estaba ahí una mordisqueada entonces lo levanto más para darle un poquito más de volumen y cortarlo derechito entonces eso le hace que te quede como escalonadito ya no se ve tanto el humor disqueado y ya siento que así con mis dedos mira como todo lo meto mis dedos y los saco ya veo que está más o menos así mira así veo en la ducha y ya veo que está más o menos y eso es todo ahora me vaya y ya me di cuenta que otra vez le doy y le corto un poquitito más pero ya vi que me quedó un poquito más larguito digo más cortito pero ya así lo dejo que ya me doli mucho mi hombro nada más lo peino hacia adelante para ver si no le sale algún pico o un cuadrado lo corto y así ya me lo dejo entonces para mí ya se ve que yo siento que ya quedó un poquito más larguito entonces le vamos a dar de aquí un poquitito más le quitamos un poquito como medio centímetro algo así ya lo toco y parece que ya está listo hola hola aquí estamos bueno este es mi nuevo look nada más que bueno si me gustó mucho está chiquitín con este calor pues queda genial queda genial con este calor solo que cuando estaba en la ducha pues recordé que estábamos a mitad de un tratamiento del cabello y pues ya quite todo lo lo decolorado y eso entonces pues se rompió rompí ese es que me con las tijeras me emocioné porque en realidad sólo lo quería cortar estas unas coletas largotas que tenía y dejar todo esto íntegro por eso es que lo cortó este lo mandé en el vídeo bueno más bien me grabé cuando lo corté y nada más me había levantado esta parte porque inicialmente sólo quería cortarme esto largo pero luego me emocioné y se me olvidó se me barrió y lo corté discúlpenme que haya roto con el tratamiento pero bueno aquí está mi nuevo look me gusta obviamente se revitalizó porque al cortarlo pues se encoge y esponja se quita todo lo maltratado lo quemado y bueno pues ahora me van a ver así y al rato crece y al rato se maltrata entonces este bueno lo puedo poner de diferentes formas miren así todo esponjadito o todo sueltito o de lado o bueno se me para porque está muy chiquito y entonces se esponja pero bueno aquí estamos creo que era así no me gusta más del otro lado ahora me lo voy a peinar de este lado porque también estaba viendo que este lado como siempre me pino de este lado ya miren están unos calvitos y ahora me lo voy a peinar de este lado tengo más canas acá pero bueno voy a voy a peinar melo así alias te puedo hacer un fleco aunque bien bueno bien así me gusta mucho o igual así sueltito con un fleco y estás así unas patitas así cuando las orejas estas patitas y esto así no con un tubo ya tengo diferentes looks ay no se acomoda como al principio ahí está bien bueno me dicen en los comentarios por favor si les gustó si no les gustó si me ponen me pueden poner también dislike si no les gustó y bueno esto es el domingo ahora voy a hacer así el cambio de look a partir del domingo y bueno vamos a continuar con nuestro tratamiento de belleza nos vemos gracias por verme suscríbete dale like